Y nos vamos ahora hasta Ciudad Real Capital con otro acto que tuvo lugar al mediodía de este viernes y es que tuvo lugar en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real el acto institucional de este colegio. Estuvo presidido por el decano del colegio Cipriano Arteche en el que se procedió a distinguir con la insignia de honor del Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real a los 17 letrados y letradas que en este año 2024 cumplen 25 años de ejercicio profesional. Aparte de que sea un acto de homenaje a los compañeros que han cumplido 25 años con la profesión y que obviamente se merecen que se les reconozca pues también queremos reivindicar por las deficiencias que tenemos en el turno de oficio y asistencial detenido que llevamos predicando en el desierto muchísimos años y que la verdad es que se nos escucha poco pese a ser un servicio absolutamente imprescindible. Y también el tema de la previsión de los abogados que han surgido problemas en cuanto a las pensiones que les van a quedar al final de su etapa profesional y que estamos reivindicando y apoyando desde el colegio pues para que se establezca una pasarela al sistema público que les permita obtener unas mejores prestaciones cuando se jubilen. Básicamente esa es la cuestión y hacer hincapié en una cosa que creo que es importante que es positiva y es la firma del convenio con Diputación Provincial al objeto de poder tener un servicio de orientación jurídica penitenciario que va a venir acompañado lógicamente de los cursos de formación de los compañeros para que puedan atender adecuadamente ese servicio. Pues un placer acompañar a mis compañeros en un día importante para los homenajeados que 25 años son muchos años para cualquier progresión y una presión tan bonita pero también tan exigente como es el ejercicio de la abogacía pues un momento para reconocérselo y estar con ellos en sus reivindicaciones que en la mayor parte de los casos obedecen además a mejorar un servicio que es para los ciudadanos. Nosotros tenemos con el colegio una relación muy estrecha, de hecho tenemos firmado por varios convenios donde colegiados del Colegio Ciudad Real prestan servicios a nuestros vecinos, el tema de orientación a mayores, el tema de extranjería que también se da a través de la Diputación. Conforman además un servicio a los vecinos absolutamente extraordinario, es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, de nuestra ciudad gracias al afán de servicio público que tienen los abogados de Ciudad Real.